Música Bueno amigos, como lo prometido es deuda, hoy tempranito estamos aquí, ya hace varios días nos hicieron las muestras, podemos donar y hoy gracias a los amigos del Instituto Oncológico Fundacáncer y la Fundación Felipe Mota vamos a donar vida. Bueno chicos, aquí estoy ya acostado, me están atendiendo, estoy a punto de donar sangre, es mi primera vez, les soy bien sincero, tengo miedo, pero aquí todo el mundo me ha tratado muy bien, la verdad que sí, así que bueno, vamos a ver como llenamos esa pinta de sangre, a ver. Bueno mi gente, ya estamos listos aquí para lo que es la donación de sangre a la Fundación Fundacáncer, estamos muy contentos por participar de esta noble labor y esperemos que con esta contribución de parte de la familia Calle 7 podamos ayudar a salvar muchas vidas, que es lo que se quiere. Enrique, ¿cómo te sientes? Ya estás a punto de donar. Bueno ya tomé una botella de agua, fui al baño, caminé, di una vueltita por el edificio y ya me siento más relajado. ¿Quieres hacer un par de pechadas ahí para acelerar el ritmo sanguíneo? Sí, ahora me pongo a hacer unas pechadas, algo ahí. Vos te desmayas, te podés desmayar, no tenés cuidado. Normal, si me desmayo, queda en la cámara. Bueno, fue una muy bonita experiencia esto de donar sangre, apoyar esta noble causa, felicitar a la Fundación Felipe Mota y a Fundacáncer por esta noble labor. Donar sangre es salvar vidas, así que con gusto cada vez que podamos. Los invito a que se unan a esta noble causa, la verdad es que es muy buena. La gente piensa que uno sale de aquí desmayándose y todo eso, nada de eso. Aquí estamos todos de pie, aquí te consienten, te ponen un videíto que da risa, te dan un par de regalitos. Exacto, cajitas felices. Así que de verdad, oye, anímense, queda aquí, yo creo que vamos todos para el gimnasio, ¿no? Así es, chicos, tienen que tener, principalmente la lección es esta. Cuando ustedes hacen su entrevista, tienen que ser totalmente sinceros en tu entrevista. Gracias a la Fundación Felipe Mota, gracias también a Fundacáncer, al Instituto Oncológico y ustedes también tienen la oportunidad de donar vidas.